Vamos a hablar de la transformación digital en el sector financiero. Y para hablar de este tema tan importante para todos, me encuentro con Gustavo Vega Villamil. Él es presidente de ACH Colombia. Don Gustavo, cuénteme, ¿es necesaria una transformación digital en América Latina? Bueno, que todo bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes en Negocios en tu Mundo. Pues creo que la transformación ya es una obligación. La manera en que se está moviendo el mundo, la velocidad, la exigencia de los clientes, la tecnología, la competencia, los nuevos jugadores. Yo creo que es una necesidad la transformación digital, no solamente en Colombia, sino yo creo que en todas partes del mundo. Y creo que ese es el paso que venimos haciendo muchas de las compañías en este momento. Cuéntenos cómo está cambiando la banca. ¿Cómo están los nuevos modelos de negocios digitales? Digamos que la banca ha evolucionado y la banca colombiana en especial mucho en los últimos años, tratando de estar muy cerca a los clientes, aprovechando las nuevas ventajas tecnológicas, las nuevas funcionalidades que nos da la tecnología. Y la banca colombiana pues ha hecho un gran esfuerzo por eso, ¿no? De integrarse, ir a donde están los clientes, a través de los dispositivos como los celulares, aprovechando la información como la inteligencia artificial, como la analítica. Entonces, creo que la banca colombiana es una de las bancas más avanzadas en América Latina. Bueno, ¿y cómo funciona el modelo ACH? Porque vienen con muchísimas innovaciones. Entonces, miren, nosotros somos una entidad vigilada por la superintendencia financiera. Prestamos varios servicios. El principal servicio, las transferencias interbancarias, que es el servicio que arranca la compañía hace 25 años. El botón de pago de PSE, que es tal vez por el servicio que más nos conocen, para que la gente pueda hacer compras y pagos a través de internet. Estamos también con el tema de la seguridad social, para la liquidación de la pila. Y también lanzamos un nuevo servicio, que son las transferencias inmediatas, que funcionan únicamente con el número del celular. Entonces, como entidad vigilada, pues llevamos ya 25 años ofreciéndole servicios a los colombianos. Y, por supuesto, tenemos muchos retos para lo que viene aquí al futuro. Bueno, cuéntenos, ¿qué negocios tienen planteados para este año y los que vienen? Pues, mire, como le comentaba, esos son como los grandes servicios que tenemos. Tenemos muchas expectativas sobre el nuevo servicio de transferencias inmediatas, Transfiyá, donde básicamente yo puedo hacerle una transferencia a otra persona únicamente conociendo el número del celular. Digamos que esa es la única información que yo necesito. Y hemos visto, pues, es un servicio nuevo, la gran acogida que ha tenido entre los colombianos, por la facilidad de uso, porque no necesito sino únicamente conocer el número del celular, y que ha sido un apalancador para muchos pequeños negocios, muchos emprendedores. Entonces, muchos de los esfuerzos este año están en darle mayor impulso a Transfiyá, obviamente trabajando nosotros servicios como el botón de pagos, que viene creciendo de manera importante y que nos ayudó mucho el tema de la pandemia. Entonces, creo que es como el foco principal en este momento en la compañía. Bueno, ¿y qué alianzas estratégicas tienen ustedes planteadas con entidades financieras en Colombia? Inicialmente nosotros solo trabajábamos con bancos. Hace varios años nuestros aliados eran únicamente los bancos. Pero un poco acorde a las tendencias de aparecimiento de nuevos jugadores. Hoy tenemos no solamente alianza con los bancos, sino con fiduciarias, cooperativas, billeteras, bancos digitales, CEPES. Entonces, hemos ampliado la lista de entidades con las que hoy trabajamos. Hoy podemos estar trabajando con cerca de unas 42 entidades financieras. Y creo que esa ha sido una decisión importante que tomamos hace unos años, de ampliar la cobertura de los servicios, no solamente a los establecimientos bancarios. Gustavo, cuéntame, ¿cómo ve el ecosistema financiero actual con esta coyuntura que estamos viviendo? Pues yo creo que en general en el país, pues creo que todos estamos muy a la espera de lo sucediendo en el entorno, no solo en el entorno internacional, sino en el entorno local. Esa es una realidad el cambio de gobierno. Y creo que tenemos mucho por aportar, ¿no? Como sector financiero, el sector financiero, pues, por fortuna ha demostrado a través de los años ser un sector sólido de respaldo a la economía, a los colombianos, al gobierno. Entonces, muy expectantes, por supuesto, de lo que viene ahora a partir del cambio de gobierno. Pero, como siempre, muy dispuestos a colaborar, que al final lo que queremos es que este país cada día sea un mejor país. Queremos que con nuestros servicios y con nuestros aliados, un buen aporte a lo que el gobierno tenga planteado para los próximos años. Muy bien. Me encantaría, espérenme, yo paso a este plano. Me encantaría, Gustavo, que nos hiciera un recordero y nos comentara cómo eran las transacciones. Antes y cómo son hoy en día. Hoy en día. Me parece interesante su pregunta, mire. Uno, ¿cómo hacían los pagos hace unos años y cómo lo hacían las empresas? Pues, el mecanismo típico de pago eran los cheques. Entonces, tocaba guardar los cheques, custodiarlos, imprimirlos, llenar los cheques, que la firma, el sello seco, el protector, hacer la fila para que le entregaran a uno el cheque o para entregarlos, salir a la sucursal para consignarlo. Entonces, los pagos inicialmente eran bastante manuales, por decirlo de alguna forma. Hoy se puede hacer por una transferencia electrónica, sin importar dónde tenga yo la cuenta ni la entidad que paga. Entonces, a nivel de los pagos, en las empresas así funcionaba. Nosotros como personas, ¿cómo comprábamos? ¿Cómo hacíamos los pagos? ¿Cómo pagábamos un servicio público? Nos tocaba o retirar los fondos de un cajero automático o de una sucursal bancaria, desplazarnos a la oficina, por ejemplo, de los servicios públicos. Hoy eso se puede hacer por internet, usando el botón de pago de PSE. En la comodidad de mi casa, sin tener que salir, ni desplazarme, ni tomar un taxi o transporte, ahorrando tiempo y dinero. Y las transferencias antes eran, digamos, muy sencillas. Tal vez eran en horarios hábiles, o si yo necesitaba previs de prestado a alguien, eran efectivos. Hoy se puede hacer así ya. Lo mismo la seguridad social. La seguridad social se pagaba en planillas. Tocaba hacer las planillas a mano, empleado por empleado, una planilla por la EPS, una planilla por el fondo de pensiones. Hoy se hace a través de la pila y se paga a través de PSE. Entonces, indudablemente, lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? Y la gente joven tal vez no tuvo esa visión que tuvimos hace unos años, pero indudablemente los pagos hoy son mucho más oportunos, más rápidos, más seguros, más cómodos. Entonces, creo que en eso el país, en general el mundo, pero el país ha evolucionado de manera importante. Bueno, esta nueva transformación digital de la que estamos hablando, ¿con qué tecnologías está trabajando para que haya muchísima más seguridad? Para que haya muchísima más seguridad. En este momento estamos en un proceso de transformación tecnológico. Estamos cambiando nuestra plataforma de procesamiento. Obviamente, para seguir manejando los volúmenes actuales que estamos viendo y el crecimiento, poder desarrollar nuevos servicios, facilitar la integración de nuevos jugadores. Entonces, estamos en ese proceso de renovación tecnológica. Pero el tema de seguridad, que es parte de nuestra misión, parte de nuestra visión, el tema de la seguridad por la responsabilidad que tenemos, pues es un tema que tiene mucha importancia y mucha relevancia en la compañía. Entonces, además de las políticas, la capacitación, la sensibilización, estamos trabajando en cada día mejorar la plataforma tecnológica. Estamos implementando nuevas funcionalidades, nuevas herramientas. Afortunadamente, el mercado hoy nos da muchas más opciones. Entonces, tenemos nuestro plan estratégico de seguridad. Entonces, es un factor fundamental. La seguridad en este tipo de servicios es absolutamente necesaria, básica, y se da por hecho que se tiene que cumplir. Entonces, hay mucho por hacer, por supuesto, en temas de seguridad. Bueno, ¿y qué mensaje le quiere dejar a los empresarios y emprendedores de toda Colombia y de toda América Latina que nos están viendo? Pues, mire, yo creo que hoy, como usted bien decía al principio, la transformación no es una opción, es una obligación. Yo creo que todos tenemos que acomodarnos a las nuevas circunstancias por la tecnología, la competencia, los usuarios, la regulación en muchos casos. Entonces, invitarlos a que avancen en ese proceso. Y ya en el tema que nos corresponde, pues, es solamente invitarlos a que usen los pagos digitales, bien sea a través de las transferencias o el botón de pago de PSE o la seguridad social, como parte de ese proceso de transformación. O sea, ya no se habla de procesos en papel o procesos manuales, cuando hoy se pueden hacer muchas cosas de manera automática. Entonces, la transformación es una realidad, eso no tiene espera. Y ojalá también, pues, nosotros con nuestros servicios seamos parte de ese proceso de empresas. Muy bien, este proceso de transformación digital para América Latina va muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a nosotros en nuestro programa. A usted bien, y por la invitación y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias. Gracias.